...que es escala o escalera, subida, punto álgido. Dicen que tengo pene, no, no es un pene, me lleva al universo, dale que vuele. No sé qué me bulle en el carcañar, que no puedo andar, que no puedo andar. No sé qué me bulle, no sé qué me bulle, que no puedo andar, que no puedo andar. Dicen que tengo pene, no, no es un pene, me lleva al universo, dale que vuele. Dicen que tengo pene, no, no es un pene, me lleva al universo, dale que vuele. Dicen que tengo pene, no, no es un pene, me lleva al universo, dale que vuele. No sé qué me bulle, no sé qué me bulle, no sé qué me bulle, que no puedo andar, que no puedo andar. Quiste.